Música ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal Antes que nada quiero darte las gracias por haberle dado click a este video Y por pasarte una vez más a este canal Y bueno chicas, como pueden ver en el título del video les traigo videito de compras Sí chicas, la verdad es que esta vez me excedí comprando muchísimas cosas Yo pensé que no iba a comprar tantas cosas Pero la verdad es que sí compré bastantes, bastantes cosas O sea, vean Hay muchísimas, muchísimas cosas aquí adentro Así que se las quiero obviamente mostrar y decirles cuánto me costaron Y dónde las pueden conseguir por si ustedes están interesadas Así que bueno chicas, las invito a que se queden a ver el video Y bueno chicas, antes de comenzar con el video les recuerdo que tengo redes sociales Siempre se las estoy dejando aquí abajito en la cajita de descripción O también por alguna parte de la pantalla Para que me vayan a seguir sobre todo en Instagram Así que bueno chicas, vamos a comenzar con este video La verdad es que les estoy grabando este video hoy día Miércoles 9 de mayo No sé muy bien, pero sí, sí es día miércoles 9 de mayo Un día después de que fui a hacer las compras chicas Y bueno chicas, les empiezo contando que todas estas compras son hechas Y realizadas en el centro de la Ciudad de México Así que pues les voy a ir mostrando Lo primero que compré chicas Viene en esta bolsa mega enorme Fui principalmente al centro de la Ciudad de México Porque ya no tenía mascarillas Y ya saben que yo soy super mega amante de las mascarillas Así que obviamente me lancé para el centro a comprar mascarillas ¿Se acuerdan que en Instagram ya les había posteado Que en la Plaza Florida Ahí hay un local totalmente de puras mascarillas Ahí de excelente precio Así que me lancé para allá Y también es muy importante que me vayan a seguir en Instagram Porque les digo que ahí les cuento de todo Y las primicias se las estoy dando ahí en Instagram Así que pues bueno chicas Antes de llegar a la Plaza Florida Me fui yo por la calle de Argentina Que es la parte de como quien dice de por atrás De correo mayor Porque como ya iba yo por las cosas O sea yo ya tenía en mente lo que iba a comprar Yo dije no me voy a evitar irme por correo mayor Que es donde siempre hay muchísima gente Así que me fui por Argentina Y llegué como quien dice por la parte de atrás Y por ahí en esa calle que es apartado postal Hay muchísimos puestos de bolsas Y muy muy económicas Así que yendo por el camino Me encontré una bolsa súper hermosa Y fue lo primero que compré Vean Es esta hermosísima bolsa chicas De verdad es que me sorprendió muchísimo Yo estuve preguntando Porque habían de diferentes modelos Y en diferentes puestos Y en otros puestos Me costaba 150, 180 pesos Pero pues obviamente La buena compradora siempre va a buscar En un lugar donde estén más económicas Así que esta la encontré Por 100 pesos chicas O sea de verdad está súper súper bien Se los juro que la calidad de la bolsa Está súper increíble O sea de verdad está muy muy gruesa El material está mega mega genial No sé Me encantó Vean No tiene tantas bolsas O compartimientos Como a mí me gustaría Porque vean Nada más tiene este de aquí enfrente Y pues obviamente Aquí en la parte de adentro Y otro pequeño cierrecito por ahí O sea no tiene tantos compartimientos Pero de verdad chicas Es que la calidad de la bolsa Vale totalmente la pena Trae su correa Que puede ser Bueno la pueden jalar Para que se haga más grande O más chiquita Y esta agarradera también No sé Me encantó chicas Y les digo 100 pesos Está genial La pueden encontrar En los puestos Que están Les digo Sobre apartado postal Muchísimo antes De llegar A la plaza de los chinos O sea Hagan de cuenta Que si ustedes vienen De la calle del Carmen En vez de irse para la derecha Se van para la izquierda Y ahí están Todos los puestos de bolsas Y ahí fue donde yo la encontré La verdad es que estoy Súper feliz Me encantó Mi bolsa Y pues bueno Eso fue lo primero que compré Ya después Me fui caminando Obviamente Y me fui A la plaza Florida Que fue donde me surtí De todas 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 Las mascarillas O sea De verdad es que Yo me emocioné Por las mascarillas Y bueno Les voy a ir mostrando Las mascarillas Que yo compré Chicas La verdad es que Están súper 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 bien Vean Me compré Muchísimas Acá hay más todavía Me compré Esta que es De pepino Esta de aguacate Tomé Estas dos Que dice Que son de frutas O de cóctel De frutas Algo así Esta es de sandía Que la verdad Han estado Súper súper sonadas Estas mascarillas Y he visto que En otros lugares Las dan Más caras Así que pues Dije No Yo me voy a ir A comprar Donde las den Más económicas Y que obviamente Son las mismas Y me compré Estas dos también Que son de arándanos Me compré Todas estas También chicas Esta por ejemplo Es de kiwi Esta es de manzana Esta es de fresa Esta de cereza Esta de granada Y esta que es De menta Luego también Ahí mismo Compré Más mascarillas Porque fue Un encargo De mi tía Y vean Les voy a mostrar Le compré Dos de estas Que son de colágeno Esta que es De rosas Le compré También de frutas Pero diferentes Esta es De uvas Esta es De naranja Y esta Es de limón O sea Como pueden ver Creo que Me emocioné Con las mascarillas Y todas Las mascarillas Que compré Chicas Tuvieron un costo De cinco pesos Ahí Hay Mascarillas Desde cinco pesos De ocho pesos Y de diez pesos Pero todas las Que yo agarré Costaron Cinco pesos Chicas La verdad es que Dije wow O sea Yo por eso fui Y me surtí De mascarillas Porque en serio Hay muchísimas 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 Y creo yo Que son De excelente precio También ya estando Ahí en la tienda Hay más Artículos Como de cuidado De la piel Hay más mascarillas Jabones Y muchísimas cosas Hay hasta cremas Hay una crema Que también Es muy parecida A la que es La hidroboss De neutrógena Y creo que Voy a regresar Por ella Porque la verdad Es que está Igualita Igualita Y me parece Que cuesta Como cincuenta Pesos Así que yo Creo que Voy a regresar Por esa crema Y bueno Estando ahí Chicas Vi este Spray facial Que dice Que es de pepino Que es hidratante Y para dar Luminosidad A la piel Ahí hay tester De estos productos Así que tú Los puedes probar Puedes ver El aroma Todo 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 eso Chicas Y este Tuvo un costo De treinta y cinco Pesos Súper económico La verdad Es que yo Lo olí Ahí en la tienda Y huele delicioso Me lo puse Aquí en el dorso De mi mano Y te deja La piel Súper 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 Suave Así que dije Yo Perfecto Me lo llevo Este es más Como un tónico No es un Spray fijador Ni nada Por el estilo Es un tónico Y de verdad Es que O sea Me gustó Bastante Hay cruque de rosas Y otro No recuerdo De que era Pero pues Obviamente Pepino Piel grasa Yo dije Este está Perfecto Para mí Y bueno Aquí tengo El ticket Vean O sea Ustedes pueden ver Que si me explayé Con las mascarillas Y bueno Les voy a pasar La dirección De la tienda Chicas Es Calle Florida Número 9 Local 2019 De todas maneras Les voy a estar Dejando La dirección Aquí abajito En la cajita De descripción Para que vayan Si les interesa A comprar Sus mascarillas Chicas Vayan a comprar Donde están Más económicas Ya sé que Obviamente Por ahí En la calle De Florida Y en la plaza De Peña y Peña Muchas no quieren ir Porque sienten Que es un poquito Más arriesgado Pero chicas Yéndose Con precaución No llamando La atención Llevando el dinero Distribuido La verdad es que No pasa nada Yo ayer fui sola Me fui temprano Eso si les recomiendo Que se vayan temprano Y así no encuentran Gente Ven Hacen sus compras Ven todo lo que Hay Y de ahí O sea Yo voy solita Les digo Y no La verdad es que Gracias a Dios No me ha pasado nada Así que pues La verdad es que Yo dije Voy a ir a comprar Mis mascarillas Donde está Más económico Así que pues Bueno chicas Les digo Les dejo la dirección Aquí abajito En la cajita De descripción Lo siguiente Que también compré Chicas Fueron Estas brochas De silicón Que la verdad Es que ya tenía Bastantes Bastantes ganas De tener Unas brochas De estas Porque cuando recién Salieron Yo me acuerdo Que estaban Muy caras Había en lugares Que estaban Hasta en 150 200 pesos Pero muchas veces Es mejor Esperarse A que pase El apogeo De las cosas Para después Encontrarlas Muchísimo Más económicas Así que pues Bueno Yo vi Esta oferta Que estaba En una tienda Gracias a La hermosa Magda Que les dejo Su cuenta De instagram Aquí abajito Y ella había Publicado Que estaban Estas brochas En 45 pesos Así que yo dije Que que 45 pesos Yo me voy a lanzar Y pues si Obviamente Ahí las encontré Chicas Costaron 45 pesos Super económicas Porque yo las he visto En otros lados Todavía en 100 pesos Chicas Así que no vayan Y las compren En otros lugares Donde están Más caros Vayan y compren Sus cositas Porque así se ahorran Un poquito más De dinero Y pues se pueden Comprar otra cosa Así que bueno Estas brochas Las compré Entrando luego Luego En la plaza De Florida En el local Que está Como que tiene Como unas vitrinas Está del lado Derecho Me parece Que es el local 2015 Es que ahí No me dieron nota Pero de todas maneras Les investigo El local Y se las dejo Aquí abajito En la cajita De descripción Pero les digo 45 pesos Estuvieron geniales Y les digo Están dentro De la plaza Florida Después chicas Lo siguiente Que compré También ahí Enfrente De donde De donde están Las brochas Así saliendo O sea Saliendo Del local Ahí mismo Dentro De la plaza Florida Vi que había Un local Que decía Rebajas Y había Bolsas Y carteras Y cosas muy bonitas Así que obviamente Decidí entrar Para ver Qué rebajas Había Y encontré Cosas Súper Súper Bonitas Vean Encontré Estas carteras Que estaban En oferta En 50 pesos Chicas Obviamente Tenían que manejar Mayoreo Que son 3 piezas Pero pues obviamente Yo le hablé a mi tía Y le dije Sabes qué Hay carteras A 50 pesos Tengo que llevar 3 Y me dijo Tráetelas Así que les voy a estar Dejando Obviamente Los acercamientos De cada una De las carteras Así que la verdad Chicas Me parecieron Increíbles Las carteras Están Súper 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 Bonitas Y les digo Están En 50 pesos El local Aquí no lo dice No sé Si sea El 338 No creo Porque vean Aquí está la nota Y en la nota No trae el local No trae la dirección Ni nada Por el estilo Pero les digo Es saliendo Saliendo De local De donde están Las brochas Chicas Ya estando Dentro de la plaza Florida Ustedes lo van a poder Ubicar Porque entran Y está Ese localito Del lado izquierdo Porque las brochas Están del lado derecho Y vean Ahí está Las 3 Costaron 50 pesos Así que pues Bueno Cada una Y fueron 150 pesos De las 3 Les recomiendo Que vayan A esa tienda Porque tienen Cosas súper bonitas Las carteras Están súper lindas Y también Las bolsas Están geniales Después chicas También dentro De ahí De la plaza Florida Hay un local Donde venden Muchos artículos Para el celular O como de electrónica Y pues yo Andando por ahí Me llamó muchísimo La atención Esta cosita Que se supone Que es un micrófono Y lo pueden utilizar Obviamente Para la computadora Para el celular Y demás Y pues Me llamó la atención Porque pues obviamente Yo no tenía planeado Que fuera yo A ganar El kit de grabación Del corporativo Así que yo dije Bueno por como voy a seguir Grabando con mi celular Voy a comprar un micrófono Que de hecho No sentía yo Que lo necesitara tanto Porque ya saben Que yo hablo muy muy fuerte Pero dije Bueno vamos a probar Con un micrófono Así que este Lo compré ahí Me costó 45 pesos La verdad es que Está súper bonito Porque hasta tiene El dibujito Bueno la figurita Como de un micrófono Vean Está súper súper genial Y aparte trae Esta cosita Que evita Obviamente A que cuando tú hables Escuche el Así Está súper 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 Genial Y este tuvo un costo De 45 pesos Y también chicas Pues ya estando ahí Me llamó muchísimo Muchísimo La atención Estos ventiladores Chicas Están súper 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 Padres Están muy muy prácticos Y o sea Están muy muy bien Vean Trae su cable Para cargar De manera USB También trae Una pila Que es recargable Así que pues Si no la quieres No lo quieres conectar Mediante USB Le pones la pila Y listo Y vean Así es el ventilador Aquí tiene Aquí tiene el botoncito Para prender Y este es el botoncito Para apagarle Trae tres velocidades Así que Me pareció muy muy bien Este más que nada Se lo compré A mi prima Para que se lo lleve A su trabajo Porque pues obviamente Está genial Porque si ustedes Trabajan a lo mejor En una oficina Y hace muchísimo Muchísimo calor Este lo conectan A la computadora Y listo Ya tienen Un ventilador Personal Este tuvo Un costo Chicas De 35 pesos Así que está Súper 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 Económico También ahí Chicas Compré Estos dos Cables USB Para mi celular Este ya Lo tengo en uso El que es moradito Vean Están Súper bien Muy De muy buena calidad Y también Compré Este que es Como De agujeta Y el de agujeta Me costó 8 pesos Y este Me costó 7 pesos Bastante Bastante Económicos Ya los probé Los dos Y si cargan Ya ven que hay unos Cables O cargadores Que no cargan Absolutamente Nada Y eso si cargan Así que me pareció Perfecto Y bueno Ya estando ahí También elegí O compré Este soporte Para el celular Ya saben Yo ya me estaba Súper preparando Porque pues yo Planeaba Seguir grabando Con el celular Y bueno Vean Está así Yo quería De esos Que son como Más flexibles Pero no había Así que tuve Que comprar Este Y me costó 18 pesos Súper económico Chicas Y pues obviamente Lo tenía que traer En rosa Y bueno En esta tienda Tampoco me dieron Ticket Chicas No me dieron Ninguna nota Pero les digo También está Dentro De la plaza Florida Está Enfrentito De la tienda De las mascarillas O sea Ustedes salen Del local De las mascarillas Y está Enfrentito O sea No van a tener Que caminar Absolutamente Nada Tienen que pasar Unas escaleras Eléctricas Que están Ahí en medio Y ahí está El local Donde están Donde venden Todas estas Cositas De electrónica Hay bastantes Bastantes Cosas Cargadores Audífonos Pilas De todo Van a encontrar Ahí Y la verdad Es que está Súper Súper Económico Lo siguiente Que también Compré Chicas Son unos Accesorios Ya caminando De regreso Sobre la calle Del Carmen Porque ya de regreso Si me vine por la calle Del Carmen Porque dije Bueno vamos a ver Que hay de nuevo Y me encontré Una tienda Donde venden Bastantes Accesorios Los collares Y hay cosas Súper 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 Bonitas Y pues me compré Unos collares Porque ya se acuerdan Que en mi video Anterior de compras Les había dicho Que ya estoy Como que en el modo De usar collares Ahorita no traigo Ninguno Porque estoy grabando Súper rápido Pero bueno Les voy a ir enseñando El primer collar Chicas Es este Que la verdad A algunas Les va a gustar A otras No les va a gustar Tanto Pero a mi Me llamó Bastante Bastante La atención Tiene Muchísimos adornos Como pueden ver O sea Con este collar Ya O sea Tienen Pero para todo Armar un outfit Súper sencillo A lo mejor Se ponen una blusa Bastante Bastante Lisa Sencilla Y con este Collar Les va a levantar Muy muy bien El look Y lo mejor De todo Chicas Son los precios Este collar Me costó 15 pesos O sea La verdad Es que viene De muy buena calidad El material Se ve muy muy bien O sea Me gustó muchísimo Este fue el primer Collar Que compré El segundo Collar Chicas Fue este Que está Como que ahorita Muy de moda Los collares Étnicos Me gustó muchísimo También No había tenido Un collar De estos Pero vean Se me hizo Muy 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 Lindo De igual manera También con una blusa De mezclilla O blanca No sé Se va a ver Súper súper lindo Vean Tiene estos detalles Como en colores Neón Este me costó 18 pesos Y la verdad Es que se me hizo Súper 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 bien Y el siguiente Collar que compré Chicas Fue este Que es bastante Bastante Larguito Trae esta Florecita Y este color Como menta No sé Está súper bonito Vean Aparte Trae este Que también Viene pegadito Pero simula Como si trajeras Más collares Juntos No sé Me gustaron Muchísimo Estos collares Y este También tuvo Un costo De 15 Pesos No sé Se me hizo Súper 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 económico Chicas Estos collares Tienen que comprar Obviamente También Tres piezas Para que les vendan Porque si no No les venden Y esa tienda Chicas Está en La calle Del Carmen 64 Local 14 Obviamente En el centro De la ciudad De México Les digo Fueron dos collares De 15 Pesos Y un collar De 18 Obviamente Fueron 48 Pesos Aquí está La nota Les dejo También la dirección Aquí en la cajita De descripción Por si quieren Ir a esa tienda Hay collares De precios De 15 Pesos De 18 De 25 O sea Hay muchísimos Muchísimos Collares Y para la calidad Creo que está Bastante Bastante Bien Lo siguiente Que también Compré Chicas Ahí Sobre la calle Del Carmen En un puestecito Ambulante Fue esta tira De 3 Pinzas Para el cabello La verdad es que Yo utilizo muchísimo Estas pinzas Para cuando me voy A bañar Y que no me lavo El cabello Estas me la agarran Perfectamente bien Vienen 3 pinzas Como pueden ver Y me costaron 15 pesos Cosa que yo Luego las compro En el mercadito Y cada una Me cuesta Como 15 pesos O 20 pesos Y cuando vi Estas Y que me dijo La señora No pues En 15 pesos Las 3 Dije Perfecto Me las tengo Que llevar No me gustaron Tanto los colores Pero Para lo que yo Las utilizo Chicas Están Perfectas Así que me traje Estas Como les digo Estas Las venden Sobre la calle Del Carmen Hay una señora Que se pone Ahí Me parece Que la señora Está casi Entre la calle Del Carmen Y la calle Que es de Colombia Por ahí Yo la encontré Así que pues Obviamente Si van al centro Y la ven Pues más o menos Para que la ubiquen Pero les digo Están súper Geniales Y ya lo último Que compré Chicas También son Accesorios Estos accesorios Ya fueron En otra tienda Pero también Fue en el centro De la Ciudad de México Ahorita Como quería Regalar Unas cositas Para el día 10 de mayo Pues me fui En búsqueda De accesorios Y vean Encontré Estas Arracadas Muy 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 Bonitas Están súper 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 Lindas Estas fueron Las primeras También compré Estas Otras Que les voy a estar Dejando acercamientos Para que vean Un poquito mejor Las arracadas Están súper 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 Lindas Y también Compré Unas Pulseras De estas Compré Más Compré También una Para mi Prima Pero mi Prima Ya se las Llevó Pero vean Están súper 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 Lindas Hay de Varios Colores De estas Y de estas También No sé Me gustaron Muchísimo Chicas Y también Son bastante Económicas Aquí Está La notita Las pulseras En 5 De febrero Número 36 Entre República Del Salvador Y Mesones Ya saben Que de todas Maneras Les voy a estar Dejando La dirección De todas Las tiendas Aquí abajito En la cajita De descripción Y bueno Chicas Estas Fueron Mis Compritas De El centro De la Ciudad De México La verdad Es que como Pueden ver Son bastantes Y si me fui A surtir Las mascarillas Porque les digo Yo las había visto Que en otros lugares Están En mínimo 15 pesos Así que dije No O sea Son de las mismas Que puedo encontrar Muchísimo Más económicas Así que Yo me voy a ir Al centro A comprar Mis mascarillas Allí En la plaza De Florida Así que Pues bueno Chicas Espero Este video Les haya gustado Yo supongo Que voy a regresar Porque pues Mi amiga Erilo Y yo Ya estamos Planeando Otra ida Al centro Así que Pues ya No quiero Comprar más Pero pues Eri me obliga Verdad Ella tiene la culpa Así que Pues bueno Chicas Estas fueron Las compras Espero de verdad Este video Les haya gustado No se olviden Suscribirse Seguirme Por todas Mis redes Sociales Y yo las estaré Viendo En un próximo Video Bye Bye ¡Suscríbete al canal!